Hablando del mismo tema, Puebla sufrió en abril la pérdida de 18 mil empleos por la suspensión de actividades laborales a consecuencia de la emergencia por el COVID-19 a nivel nacional. Las autoridades informaron que van 555 mil 247 trabajos perdidos por el coronavirus. En el comunicado mensual sobre las cifras de empleo, el IMSS detalló que a causa de la emergencia sanitaria se dio esta caída.